¿Qué es la Cámara de Diputados? Las personas vinculadas a la Cámara de Cuentas. La semana pasada entrevistamos públicamente al presidente de ese organismo que dijo que se sentía un preso de confianza del sistema, que todo le era imposible, que tenía una Cámara de Cuentas más o menos dividida casi por la mitad sin el tener mayoría, que estaba relegado en las posibilidades de tomar decisiones. Habló de una Cámara de Cuentas totalmente inoperante, que no podía operar. La Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad de realizar auditorías de control, informes especiales de procesos públicos, de compras, de todas las actividades en las dependencias públicas. Es un órgano de control de forma constitucional. Su rol es muy importante porque dependiendo de lo que pase en la Cámara de Cuentas, dependiendo de cómo se documenten las faltas, eso podría contribuir o podría exonerar a funcionarios públicos que estén comprometidos con temas de corrupción. Una de las cosas que más me llama la atención es que generalmente cuando te hablan de la Cámara de Cuentas, te hablan de un sitio donde se hace mucho lobby, lobby de carácter político, de políticos que suelen visitar o reunirse con integrantes de la Cámara de Cuentas, pero desde siempre, de gente que merodea la Cámara de Cuentas, de decisiones que se toman y parecen arbitrarias, de nombramientos que nos explican. A mí me dicen que la actual Cámara de Cuentas encontró un segmento importante de sus funcionarios que estaban en la carrera, en la carrera de administración pública y que no pueden ser desvinculados, o que encontraron mucha resistencia interna para los cambios. Otros señalan que esos cambios dependen de hacer concursos que sean operativos y que esos concursos no se han hecho. Otros por el contrario dicen, no, lo que pasa es que el presidente de la Cámara de Cuentas tiene que poner en agenda temas que no pone o el presidente dice, yo los pongo y no me vota. Esto será lo que le toca investigar a la Cámara de Diputados, que presentará una propuesta, una conclusión de si deben ir a juicio político o cuál decisión tomar ante los senadores de la República. Ellos operan como fiscales, propiamente dicho. Yo quisiera que veamos parte de ese debate. Ayer estuvo José Horacio Rodríguez, a quien he entrevistado esta semana, que ha sido una de las personas que más seguimiento le ha dado al tema de la Cámara de Cuentas, para que ustedes vean lo que él decía. José Horacio Rodríguez. Gracias, presidente. De nuevo, buenas tardes, colegas. Ciertamente, y estoy de acuerdo con el colega Juan Dionisio, en el sentido de que este es el momento para nosotros debatir y dilucidar la pertinencia o no de conformar una comisión para que investigue. Ahora, no creo que sea el momento, y es lo que estoy de acuerdo con Juan Dionisio y con lo que acaba de expresar el presidente, que no es el momento para nosotros establecer acusaciones, mucho menos para juzgar. Lo que tenemos que determinar, si ante los hechos que se han ventilado, ante la opinión pública, procede que este poder del Estado haga una investigación. Porque la Cámara de Cuentas es un ente extrapoder que no está supeditado, no tiene ningún poder por encima, y no debe ser, porque es el auditor del Estado Dominicano. Pero solamente el poder legislativo, que es que lo designa en un trabajo combinado entre la Cámara de Diputados y el Senado, puede, si se suscitan elementos que puedan constituir de manera eventual faltas graves, si eso se verifica, hacer una acusación ante el Senado. El mandato que debe tener esa comisión especial que estamos solicitando que se integre, es el de determinar si existen elementos que hayan incurrido el Pleno como órgano que constituyan faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Y si la comisión puede verificar que eso existiese, que no sabemos si existe, por lo menos en mi caso, hacerle una recomendación al Pleno de este órgano de la Cámara de Diputados, para, en el sentido de que se encontró que hubiera faltas graves, proponer o recomendar que existiera una acusación. Ahora, si producto de las investigaciones entiende que no, que hay un mal funcionamiento, pero que eso se puede dirimir, y que no se llegó a incurrir en falta grave, pues simplemente hacer una recomendación de que, bueno, de desestimar presentar una acusación. Y de eso se trata. Yo creo que mal haríamos como Congreso en ver lo que está pasando y mirar hacia otro lado, mirar hacia otra parte. Lo que procede, y por tanto le pedimos el voto favorable a los colegas para que se conforme a esta comisión especial, es que hagamos una investigación, una investigación que puede ser objetiva, y que esa comisión esté integrada por diputados, por la trascendencia política, incluso las repercusiones que tiene, una investigación de esta naturaleza, que pueda estar integrada por diputados, donde haya por lo menos un representante de cada bloque. En esta Cámara de Diputados hay ocho bloques. Y eso permitiría que no se sienta que hay un matiz político y que una mayoría, que el partido que tenga mayoría, pueda imponerse. Que por lo menos todas las voces se puedan escuchar. Eso se hace, por ejemplo, cuando se conoce el presupuesto general del Estado. Que se hace una comisión bicameral y se le permite que todos los bloques tengan por lo menos un representante. También queremos añadir que por la trascendencia de lo que está en cuestión de investigar un órgano como este, eso no quede en el aire el tiempo que tiene esa comisión para rendirle un informe a este pleno. Bueno, nosotros vamos a proponer que se le dé un plazo de 30 días para hacer esa investigación. Claro, no quiere decir que si en esos 30 días no pudo cumplir su investigación, bueno, pues esa comisión le pida al pleno, mira que necesita más días para hacerlo. Pero que no quede en el aire. Y por eso queremos pedir que el pleno, así como conforme a esa comisión especial para investigar, también le otorgue a esa comisión un plazo de 30 días para, que nos parece un plazo prudente, con tiempo suficiente, para hacer la investigación que corresponda. Si tiene el informe antes, bienvenido sea el informe. Pero que preferiblemente no se pase esos 30 días para no mantener al país en vivo y a la propia Cámara de Cuentas y al Congreso Nacional sobre cuál será la suerte que correrá esta situación que estamos ventilando hoy. Así que nada, en ese sentido, en resumen, que sea aprobado en el día de hoy, que sea conformada por una pluralidad de los bloques de esta Cámara y que esté en un plazo de 30 días para rendir un informe al pleno sobre los hallazgos de esa investigación. Muchas gracias. Eso fue lo que dijo, en este caso, José Horacio. Juan Dionisio Rodríguez, el instituyo, también habló, hablaron varios diputados. Yo quiero recuperar parte de lo que dijo él en la Cámara de Diputados cuando estaban tratando este tema, el de la Cámara de Cuentas, que es un verdadero dolor de cabeza desde ese tiempo. Ustedes recuerdan que la gente decía Cámara de Cuentos y ahora el problema es entre los miembros. No es nuevo, no está pasando nada nuevo, sino que muestra una tendencia a que el trabajo en la Cámara de Cuentas no sea posible, se obstaculiza porque no logran ponerse de acuerdo en un órgano colegiado. Y bueno, a la gente no la buscan por ser amigos, ahí no van a ser una familia, ahí van a trabajar con un propósito, el de que las cuentas nacionales se revisen con pulcritud. O sea, que lo que pierde, lo que se pierde ahí, es demasiado grande. Vamos a ver lo que dijo Restituyo. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Gracias, presidente. Miren, presidente, diputados y diputadas, nosotros estamos en una resolución de investigación y la resolución de investigación no se debaten, no se discuten, no podemos hacer juicio previo de lo que vamos a investigar porque no decalificamos. Nosotros ahora es que iniciamos el proceso para investigar y determinar si esos ciudadanos que están en la Cámara de Cuentas han cometido algún delito y este Congreso se convierte en fiscal colectivo para investigarlo. Entonces, presidente, yo lo que pienso es que debemos de cerrar los debates aquí, formar la comisión especial para que haga la investigación y entonces determine si esos ciudadanos son acusados ante el Senado de la República para que tome la decisión. Eso es lo que procede, no seguir con los debates que no sea formular o formar la comisión especial para que investigue si esos ciudadanos que estamos hablando hoy han cometido una violación a la Constitución y a la ley. Eso es lo que yo sugiero, presidente, que proceda, que cierre los debates y que pase a formar la comisión especializada para la investigación. Muchas gracias, presidente. En la Cámara de Cuentas confluyen un conjunto de intereses, de gente que ha medrado desde toda la vida y que dificulta allí la convivencia. Me he encontrado con personas que han trabajado en la Cámara de Cuentas que hablan de que eso es un infierno. Recientemente me decían que algunos técnicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana han renunciado a su trabajo porque la tienen difícil. Pero además, cuando están bajo escrutinio público, de alguna manera pareciera que se duda de todo el mundo. Yo supongo que la gente que tiene como ese sentido de integridad se la pasa mal. Se la pasa mal porque me decía alguien, mis hijos me cuestionan, mis hijos me preguntan y que se sentía de alguna manera la incomodidad frente a sus hijos porque ¿qué se dice de la Cámara de Cuentas? No se dice nada bueno. Y si usted trabaja en un órgano donde lo que se dice y lo que se divulga y todo parece indicar que hay problemas, pues la gente más cercana se preocupa. De modo que eso tiene ese costo para la gente sobre todo que trabaja como apegada a las normas, que no está haciendo nada, pero además que casi todo el mundo está bajo sospecha. La Cámara de Cuentas tiene una investigación abierta que es de sus anteriores titulares, la denominada Operación Caracol, que llevó al PESCA a hacer un allanamiento dentro de ese organismo. Esa es una situación que no se ha definido y yo creo que la no definición de eso, claro que la justicia tiene sus tiempos, que las investigaciones tienen sus tiempos y sus plazos, que no se puede precipitar por otra cosa que no sea el proceso mismo, que el PESCA tiene muchos trabajos, hemos visto los distintos expedientes que tiene, pero esa tardanza de alguna manera pienso que ha contribuido a que se levanten estas salas de problemas dentro de la estructura de la Cámara de Cuentas. O sea, ¿por qué razón? Nadie sabe, pero eso se ha tardado muchos meses. Y entonces muchos asuntos pendientes quedaron rezagados. Yo recuerdo que respecto a la anterior Cámara de Cuentas, junto con Uchi y Lora pudimos documentar, y aquí en este programa lo tratamos, y ahí están los títulos, diversas situaciones que ocurrieron. Una Cámara de Cuentas donde se llegaron a alterar actas dentro de la Cámara de Cuentas, auditorías, donde hubo auditores que fueron despedidos por cobrarle dinero a la persona auditada, donde se dieron situaciones de destituir una funcionaria con un mensaje de un funcionario público de alto nivel que le mandaba decir, perdí la confianza en ti, usted queda fuera, donde parecía que hacer lo correcto era un problema, y donde su presidente en un interrogatorio dijo que ahí se maquillaban auditorías, es decir, que se simulaban, se alteraban. Él utilizó la palabra maquillar, que algunos incluso le preguntaban de dónde salió, salió de ese interrogatorio, y lo repetía en una oportunidad la Procuradora General de la República. Entonces, lo que está en juego ahora fue la selección de una Cámara de Cuentas que de alguna manera se pensaba que no respondiera a un sector político específico. Es muy difícil encontrar gente que no responde, que no tenga algún vínculo, pero decían, estas personas no son abiertamente partidarios, no están en la nómina de un partido, no están dentro del grupo de gente de ese partido. Había una persona que había tenido experiencia en el manejo de los asuntos públicos, eso era importante, y aunque trabajó en un órgano del pasado gobierno, decían, bueno, eso no parece ser un problema, porque se supone que es gente de diferentes tendencias, y que no tiene que venir de un solo lado. Usted no puede decir, ah, no, que no tengan vínculos con políticos, o que no hayan trabajado en instituciones públicas. Todo lo contrario, se necesitaba gente que conozca la administración pública, y hay gente ahí que tiene muchísimos años trabajando en la administración pública, como hubo antes. El problema no es ese, el problema es a quién se responde, cómo se responde. Y evidentemente la política también está metida en el tema de la Cámara de Cuentas. Uno lo descubre porque hay gente del ámbito político, por ejemplo, que en estos días circulan con copias de conversaciones internas de cinco miembros de la Cámara de Cuentas. Tenía un chat en Signal, que es un programa de conversación, así como WhatsApp, y de ese chat han sacado conversaciones bien puntuales, y eso está regado. Eso no puede ser. O sea, cómo llegó eso a ciertas personas, y sobre todo a mí me llama la atención que llegue a políticos, a gente del ámbito político, y dicen, bueno, ¿y por qué te dieron eso? Eso es totalmente ilegal, no debería salir, pero eso ha pasado. Tenemos entendido que en la Cámara de Cuentas hay gente que anda con personal armado o que están armados dentro de la Cámara de Cuentas. O sea, eso va a otros niveles, que no debería estar nadie armado ahí dentro, pero eso pasa. Es lo que nos han dicho, y nos lo ha dicho gente que está dentro de la Cámara de Cuentas. De nombramientos que han sido revocados, o de nombramientos que se han efectuado y no se cumplen, o de situaciones que no se comprende muy bien. Una cierta parálisis en este momento, una parálisis de hacer auditorías. El desempeño de la Cámara de Cuentas, según un documento que hemos tenido acceso y que mandaron tres integrantes de ese organismo ante el Congreso Nacional, sugiere que el desempeño incluso ha sido inferior a de anteriores Cámaras de Cuentas. Entonces, aquí se plantea un problema. ¿Qué va a pasar con ese organismo? No se llegó a un acuerdo, se reunieron los cinco, se buscó un advenimiento y se firmaron unos acuerdos y se publicó una foto. Desde entonces no se le tenían noticias hasta que comenzaron a salir algunos titulares de situaciones presuntamente respecto, sobre todo, al presidente de la Cámara de Cuentas, que por demás está haciendo objeto de una investigación que al parecer se vincula dentro de todo ese ambiente que hay. Vamos a ver qué pasa. Esa investigación está en curso y está pendiente. Entonces, lo que está clarísimo es que es muy difícil que exista algún espacio donde las energías de esas cinco gentes se sumen con un mismo propósito. Yo no lo veo posible. Antes, quizás, porque no había llegado tan hondo, pero cuando usted tiene un pleno que tiene una cuenta común y esa cuenta común sale divulgada parcialmente, y ahí se rompe un poquito de la confianza esencial que se tiene para la convivencia de trabajo en equipo. O sea, eso no es posible. Y, por supuesto, la pregunta que surge es ¿a quién le interesa que la Cámara de Cuentas nos sirva? ¿Y qué vamos a hacer? La doctora Ortiz vos sugerí ayer que es un problema estructural. Algunos hablan de un problema estructural, de un problema de la ley, pero a la ley le toca aprobarlo a los partidos políticos. Y esos políticos que hoy dan discurso, los políticos que están haciendo comisiones, los políticos que están cuestionando la Cámara de Cuentas, son los más responsables que la misma Cámara de Cuentas. Es la gente que ha sido responsable. Es la gente que ha auspiciado lo que está pasando aquí. En una Cámara de Cuentas, que mientras la gente estaba en la calle, caminando, pidiendo que no hubiese impunidad, en el caso de Odebrecht, había gente de Odebrecht metida y visitando la Cámara de Cuentas. Eso nos enterábamos después. ¿Cómo era posible eso? Y hoy probablemente no sepamos exactamente lo que está ocurriendo, sino que lo sepamos después. Entonces, esa comisión que ha designado la Cámara de Diputados, probablemente termine yendo al Senado de la República, pidiendo un juicio político. Y existen todas las posibilidades de que se vayan todos. Evidentemente, los hechos son individuales, y uno favorecería que se ponga en una balanza lo que ha hecho cada uno. ¿Qué es lo que ha hecho usted, Presidente de la Cámara de Cuentas? ¿Qué ha hecho usted, que es integrante? ¿Qué ha hecho usted, que es parte de la Cámara de Cuentas? Cada uno, y que fuera persona por persona, cada uno respondiendo por sus actos. Pero eso se ve tremendamente difícil. ¿Será posible realmente que los individualice? Yo lo veo poco probable porque la experiencia que tenemos con la Cámara de Cuentas es que hubo un juicio político y se iban todos, algunos terminaron renunciando antes. Esa probablemente no fue la idea de los que han estado peleando dentro de la Cámara de Cuentas. Yo no creo que ninguno de los que está ahí tenga la voluntad y el deseo de irse de la Cámara. Pero si los legisladores llegan a considerar que para que la Cámara sea efectiva, se tienen que ir de la Cámara de Cuentas, lo más probable es que eso suceda. Entonces, escoger una nueva Cámara de Cuentas, ir a las entrevistas, hacer todo ese proceso, hasta terminar con una terna y que se escoja los integrantes de la Cámara de Cuentas, uno lo ve muy lejano. Yo no creo que se haga el proceso completo. Más veo lo que me han dicho algunos legisladores, que quizás se use la misma terna que se utilizó para escoger a esta Cámara de Cuentas. Es decir, que hubo gente que quedó en segundo y en tercer lugar y que de ahí podrían escoger. Pero había gente que estaba muy preocupada de que se llegara ahí, porque ¿quiénes son los que les suceden? Ese también es otro de los problemas. O sea, que por cualesquiera de los caminos que tenga la Cámara de Cuentas ahora, lo más idóneo fuera si esa gente lograra trabajar juntas. Si ese fuera, el mejor de los escenarios. Pero es muy poco probable. Es muy poco probable que ellos decidan y que ellos logren ponerse de acuerdo. Si ellos se pusieran de acuerdo, fuera lo mejor. Porque es muy complicado hacer el proceso de nuevo y los que quedaron en el banco, hay mucha gente con vínculos políticos y demás. O sea, que al final podría ser casi exactamente lo mismo. La verdad es que tiene que funcionar. La República Dominicana tiene que encontrar un mecanismo para que su Cámara de Cuentas funcione. Y déjenme decirle, todo este escarceo y toda esta situación también trae consecuencias. Hay préstamos internacionales, organismos internacionales, empresas que creen en órganos nacionales y cuando ven que están siendo objeto de ese tipo de debate público, simplemente se alejan. Tengo entendido que también a la Cámara de Cuentas en la actualidad le está ocurriendo eso. Hay gente que le saca su comida aparte porque hay problemas. El hecho de que todo lo que pasa en la Cámara de Cuentas se filtre en las conversaciones que ellos dan limita mucho también las reuniones que puedan lograr con, por ejemplo, los presidentes de las Cámaras Legislativas. Usted tiene al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados. Ellos tuvieron una reunión con integrantes de la Cámara de Cuentas y después qué pasó allí se dijo a todo el mundo. Y a mí, según lo que tengo entendido, ese es uno de los principales escollos para que los titulares legislativos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, decidan sentarse en una misma mesa. También es poco probable. Así que el único mecanismo, agostado todos los otros que hay en este momento, es el de la comisión. Y vamos a esperar qué pasa. Serán 30 días, serán 20 o serán más. Pero al final del día lo que tiene que prevalecer es un poco de sentido común, que no lo venden y la posibilidad de que este país tenga una Cámara de Cuentas que no sea de cuentos, que realmente audite y que sea creíble. Porque otra cosa es, si se está cuestionando internamente las auditorías, eso le da una ala tremenda a todos los casos donde hay una auditoría de la Cámara de Cuentas como ficha clave del proceso de corrupción. Porque si van en un caso por corrupción y el abogado defensor comienza a hablar de esas auditorías, ya no es solo que lo diga el abogado defensor que tiene con su cliente una relación clientelar, es que lo mismo que han auspiciado hacerla están diciendo que la auditoría de ahí no sirve. O sea que por donde quiera que usted lo vea, este es uno de los casos más delicados que tiene la República Dominicana en este momento. Esperaremos a ver qué pasa. Vamos a ir a la pausa, señor director, y regresamos de una vez. ¡Gracias!